Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en esta ocasión en nuestra sección de Cuéntame un Libro vamos a hablar de las penas del joven Welter, de Johan Wolfram von Goethe. Comenzamos. Las penas del joven Welter, la novela que dio fama internacional a Goethe, cuenta la historia de un joven aquejado de una dosis más bien extrema de la sensibilidad del siglo XVIII, ya que Welter es un caso práctico del sometimiento excesivo a la emoción, la imaginación y la introspección minuciosa, y enviado por negocios familiares a la población ficticia de Walheim, nuestro héroe conoce a Lodze y se enamora de inmediato de ella. Esta atractiva joven, sin embargo, está comprometida con otro, un funcionario del lugar, de carácter racional y más bien un tipo gris llamado Albert, y este triángulo amoroso, una vez establecido, coloca a Welter en un callejón sin salida, y la imposibilidad de encontrar una solución feliz le llevará a quitarse la vida. Una parte de la intriga de esta novela ha consistido siempre en la relación con ciertos hechos reales. La pasión de Goethe por Charlotte Brough, que estaba comprometida con su amigo íntimo Kreschner, y el suicidio por amor de otro amigo suyo, llamado Carl Jerusalem, quien pidió a Kreschner que le prestara sus pistolas, sin que éste sospechara nada. Otro factor de éxito de la novela fue su logrado manejo del género epistolar, la narración que se desarrolla inicialmente a través de las cartas de Welter a un solo corresponsal, cuando el estado psicológico de éste empieza a deteriorarse, interviene un editor ficticio, y la última parte de la novela consiste en su edición de los borradores y de las notas de Welter. La novela tocó una cuerda muy sensible en la época, y su publicación dio lugar a lo que podría llamarse una Weltermanía, por los supuestos Welters que llevaban su chaqueta azul característica y su chaleco amarillo. Incluso hubo una agua de colonia llamada Welter, y porcelanas decoradas con escenas de la novela, cuenta la leyenda que se produjeron también suicidios miméticos que alarmaron a Goethe, puesto que su relato de Welter era más crítico que elogioso, y la novela fue ampliamente revisada en la segunda versión de 1787, y se ha convertido en referencia de las ediciones modernas.